Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira en perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Sus juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Saludos para la raza de Pula, Tamaulipas Hoy por las noches es cruel y tormento En las estrellas ya no hay resplando Porque la ingrata rompió el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Adiós estrellas me voy sin consuelo Solo pensando en las horas de ayer Ya tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues muy caro tu falso querer